Se hizo presente el Ministro de Trabajo de la provincia, Cabana Fus, que nos dijo que la reunión pasaría para el día lunes o martes. Nosotros lo que queremos anunciar, si para el día lunes o martes no se produce la reunión, que ellos mismos se comprometieron para dar a conocer lo que nosotros tenemos que transmitir a los trabajadores como segundo tramo de recomposición salarial, vamos a empezar las medidas de fuerza. Necesitamos la propuesta por escrito a los gremios antes de la reunión, de manera que las entidades sindicales podamos analizar esta propuesta del gobierno y hagamos una contrapropuesta para definir de una sola vez este segundo tramo. A nivel nacional ya prácticamente están cobrando todo el acuerdo con la cláusula gatillo y nosotros todavía acá estamos en veremos.